El municipio escolar Regidoras del municipio escolar Juran Por Dios y por la patria Por nuestra institución Cumplir firmemente Con sus obligaciones Que nuestros compañeros Les agradezcan Que si lo hacen Serán premiados Caso contrario Os demandarán Muy bien, vengan bien fuertes las palmas Ahora si fuertes palmas para sus compañeros Solo no me queda más que decirles lo mejor Trabajo y cuando dulce Nosotros los profesores estamos Para apoyarlos en todo lo que sea posible Muchísimas gracias